Hola, ¿cómo están? Soy Fátima Gómez y hoy quiero hablar de un tema bastante importante que mucha gente me ha llamado, me ha preguntado sobre cómo uno puede identificar cuando está con cargas negativas o está bajo energías negativas. Yo considero que esto es muy importante porque obviamente nosotros nos preparamos para trabajar, para tener una vida en el hogar buena, tranquila, en armonía con la familia y muchas veces no logramos y por lo contrario empezamos a tener más problemas. Mucha gente que llega en el trabajo y el trabajo no está en armonía y está malo o llega a la casa por las peleas, por los desentendimientos, mucha confrontación. Entonces, importante que la gente observe y conozca qué reacciones producen energías negativas o las malas vibras. ¿De qué manera podemos entender que estamos cercanos de energías negativas o de malas vibras? Bueno, nosotros podemos identificar de varias maneras. Una, justamente cambios de humor. Cuando nosotros sentimos que estamos por cualquier motivo, incluso muchas veces sin un motivo específico, estamos alterados, descontrolados, peleamos o personas de tu familia o de tu trabajo que estén peleando constantemente. Hay que obviamente observar que sea una suma o un acumulo de situaciones porque puede ser también que de repente la persona está enojada. Pero, si tiene enojo o se está peleando sin motivo y esto está haciendo algo constante en tu día a día, sea en el trabajo, sea en el hogar. Otra, que empiezas a sentirte mal sin un motivo específico. No es porque comiste algo, no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de reacciones de personas. Muchas veces tiene asco, aparte de sentir el enojo, tiene asco, tiene diarrea, tiene ganas de vomitar, tiene muchas ganas de llorar y todo ese motivo, digamos, aparente. Puede estar absorbiendo cargas negativas o que alguien cercano a tuyo te esté absorbiendo cargar energía porque también puede ser. Otros síntomas, dolores de cabeza constantes, que uno no tiene una razón específica por tener esto. Estos dolores que te producen de repente una caqueca y digamos que te descentraliza. Otra cosa también que puede pasar, digamos, con los aparatos, que tú te das cuenta que de repente se quemó el ventilador, se quemó una ampolleta, la ampolleta que prende y apaga, o que se quemó una plancha. Observar relaciones que tú estás teniendo a través de estas relaciones, de mareos, de entrar en un ambiente que yo no me siento bien, o llegar en la casa, que yo no me siento bien en el trabajo. Dolores de cabeza, insonios, muy importante, las pesadillas. Dolores también en el cuerpo, también cuando no hay explicaciones. Yo no me caí, yo no tenía estos dolores antes y los estoy empezando a tener ahora. Entonces, es importante que ellos observen cómo está tu cuerpo, cómo está tu energía, para poder percibir si estás cargada energéticamente de manera negativa. En nuestro hogar podemos percibir, como yo digo, a través de aparatos que se queman, ampolletas, que de repente una tele se apaga sin una explicación. Cosas que empiezan a quemar con principalmente las ampolletas, puertas que se cierran de repente. Entonces, plantas que se secan también de repente, que se mueren y tú las cuidas, pero que se mueren independientemente de ser ruda o otro tipo de planta. Entonces, de esta manera tú vas a poder ver que estás cargada energéticamente o que tiene personas vampirescas, jugadores de energías, que están absorbiendo tus energías. Y obviamente que hay una serie de tratamientos, de amuletos, de técnicas, de recursos que podemos utilizar para ayudarnos a limpiarnos y hacer con que nuestra energía transmute. Pero de este tema nosotros vamos a estar explicando en otro video. Así que, preste atención a cómo está funcionando tu organismo. Si tienes dolores de cabeza constantes, insonios, pesadillas, ganas de vomitar, mal humor, sin razón aparente, aparatos que se queman en tu casa. Entonces, es importante observar lo que te está pasando y después, obviamente, buscar la manera correcta para tratar y limpiarte de las malas energías. Bueno, espero verte atento, que analices, veas cómo está funcionando tu vida y no dejes de acompañarme, porque después estaré enseñando cómo limpiarse de las malas energías. Muchas gracias por acompañarme. Un beso grande. Bendiciones. Namaste. Gracias. 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 Gracias por ver el video.